¿Qué es el camino que se ha trazado? No voy a reemplazar a nadie, soy sucesor en una gestión que el arquitecto Gabriel Romero tiene el honor de ser hoy el decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Nacional del Norte. Vamos a seguir en nuestro trabajo, vamos a ampliar todo lo posible en nuestro trabajo en el interior de la provincia, tratar de federalizar e incorporar, colaborar con los municipios en todo aquello que lo requieran. La virtualidad, la pandemia nos trajo una nueva opción de trabajar, por lo tanto hoy las distancias se han acortado, ya hicimos un proyecto de trabajo que en uno o dos días se lo vamos a entregar en la oficina del Instituto de Cultura para que ustedes lo tengan a mano. ¿Cuál es el plan federal que tenemos? Más allá de la pregunta que le pueda llegar a poner al cargo, ¿qué le pidió el gobernador? El gobernador me dio la libertad de hacer lo que yo considere. Ustedes saben que yo vengo desde la gestión privada y que por ahí hay otra mirada, una mirada de afuera. Por supuesto, yo soy el brazo ejecutor, creo que tenemos un año larguito por delante para hacer todavía mucho, mucho de lo que se puede desarrollar, basándonos en sus palabras, que es la misma idea que yo tengo. Somos un pueblo muy rico, una provincia con mucha capacidad de salir adelante. Obviamente tenemos algunas cosas en contra, estamos lejos de otros centros, las localidades son muchas, más de 70 municipios que tenemos en la provincia, pero estamos dispuestos a transitar el camino y hacer que cada correntino pueda vivir mejor. ¿El equipo de trabajo va a continuar con el mismo? Sí, por supuesto, hay un organigrama que viene desde hace muchos años, la ley del Instituto de Cultura permite modificar ciertas cosas, hay gente que se ha ido jubilando por su edad, tenemos que traer un poco de gente nueva, pero la idea es la misma, seguir en el camino. Podemos modificar, siempre estamos dispuestos a modificar, siempre que eso sea positivo y sea en colaboración con el resto, todo eso yo ya se lo quiero anticipar, mi plan de trabajo es más federal, es un trabajo que quiero hacer con lo que se llama el mapeo 2030, donde Corrientes está dividida en seis regiones, donde no hay límites geográficos, sino de identidad. Quiero que saquemos la provincia fuera de la provincia, la capital fuera de la capital, el interior fuera del interior, y que podamos también exportarnos de alguna manera. Nosotros tenemos, como dijo el señor gobernador, una identidad casi única dentro del país. Tenemos nuestra propia música, nuestra propia comida, nuestro propio idioma, o sea, hay mucho, mucho por hacer y tenemos que seguir apoyando a los emprendedores, a los desarrolladores, ampliar la tarea de los gestores culturales, desde los escritores, el arte, que es una cosa que en los últimos años se ha incluido dentro de la gestión cultural. De hecho, voy a estar en Buenos Aires el miércoles, que comienza la feria de arte, donde el gobierno de la provincia recibe, gracias a benefactores, una nueva obra para incorporarse al patrimonio del Museo Juan Ramón Vidal. Gracias.